Dijo una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir al madero Para quitarle los clavos a Jesús, el nazareno? Con la saeta al cantar al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras Anda pidiendo escaleras para subir al madero Cantar de la tierra mía, que echa flores Al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero Si no al que anduvo en la mar Y no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero Si no al que anduvo en la mar No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero sino al que ando en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero sino al que ando en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del mar. No soy el madero sino al que ando en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No soy el madero sino al que ando en la mar. No soy el madero sino al que ando en la mar. No soy el madero sino al que ando en la mar.